Hola, ¿qué tal? Hoy prepararemos un delicioso panetón de chocolate con chispas de chocolate. Pondremos en un bol todos los ingredientes. Recuerden que los ingredientes están en la descripción, así como los tips a considerar para preparar este delicioso panetón. Una vez hayamos agregado todos los ingredientes, vamos a moverlo con la ayuda de un tenedor o una cuchara. Y luego lo vamos a amasar. En caso que no tengan ustedes alguna batidora para amasar, como en este caso con estas varillas, lo pueden hacer a mano poniendo toda la masa sobre un tapete de silicona o sobre la mesa y lo van a amasar a mano por aproximadamente 15 minutos o con esta batidora por un espacio de 5 a 6 minutos. Lo vacían sobre la mesa solamente para integrar, enharinamos nuestras manos, hacemos una especie de bolilla y lo dejamos reposar por un mínimo de 2 horas. Pasado este tiempo vamos a sacar la masa, enharinamos un poco nuestra base y vamos a estirar la masa para colocar todas las chispas de chocolate. En este caso estoy utilizando tanto chispas de chocolate como también un poco de chocolate de biter rallado. Lo esparcimos, unimos todo muy bien para que toda la masa tenga chispas de chocolate y lo vamos a dejar reposar una hora como mínimo sobre el pirotín del panetón. Recuerden que si no tienen este tipo de pirotín pueden adaptar uno con papel manteca. Lo tapan y lo van a dejar reposar. Pasado el tiempo de reposo vamos a retirar la masa, vamos a barnizar con un poquito de leche o también clara de huevo o yema de huevo, hacemos un corte en cruz y levantamos un poquito cada corte y lo vamos a hornear por un espacio de 50 minutos. Y es así como nos va a quedar este delicioso panetón de chocolate. Así que los animo a que lo puedan preparar en casa y disfrutarlo junto con la familia. Gracias.